Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de domingo, un nuevo video de vida campestre un nuevo video que hay una misión que no se la voy a explicar yo porque todavía sé cuál es porque estoy involucrado, pero la misión está encargado mi hermano y mi sobrino que anda corriendo el caballo que no lo puede agarrar. Buenas tardes. ¿Lo irá agarrar? No se hinche tanto Guillermo. No se hinche tanto. Esos ciento y pico de kilo, me cuelgo el extremo se me da vuelta. Dejalo flojo así lo lastima dale. Che, levantó la panza. Se ha levantado un poquito. Che, está lindo, está lindo. Vengo a dieta, a dieta me tengo que poner yo dirán, pero bueno. Si no, pero está lindo, está lindo el otoño. Lo vení usando bastante. Es una nave. Es una nave. Es una nave, muy mansita, suelta, ensillante. Suelta, mirá, lo agarré. Ahí pasó Juanco corriendo para otro lado. Vamos a trabajar un rato, si Dios quiere, a desfuntar el vicio. ¿Cuál es la idea? La misión, la misión. Tenemos que sacar unas vacas. ¿Va a aparecer el propietario? Capaz que sí, capaz que sí, porque le avisé, me dijo que andaba medio complicadito, pero que iba a tratar de venir. Ya lo conocen ustedes, el gran calicho. Se pasaron, rompieron un alambre ahí, se pasaron. En realidad, eso se los voy a mostrar porque es interesante. Rompieron porque, no sé por qué, no quieren tomar agua donde están y no les debe gustar por algo. Ahí pasan los caballos y el Juanco atrás. Corre, 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 dale. Se me enloqueció, se me enloqueció, tengo miedo. Bueno, eso es interesante, el agua no les gusta donde están y se metían la cabeza dentro del, para tomar entre el barro. Y rompieron todo, se pasaron todo. Entonces ahora están todos mezclados, hay que ir, sacar, pasar de vuelta. Vamos a hacer un trabajo arduo. Ah, tengo el lazo, porque hoy a la mañana anduve haciendo un trabajito, que mi cigarros me... Sí, Doria. De Instagram, ya algo vieron. Sí. Estuve haciendo un trabajito y tuve que usar esta piolita. La estás usando mucho últimamente. Sí, mucho. No aprendí, pero lo uso. No, pero vas a tener que aprender a la fuerza porque la estás usando mucho. Estuve con el gran Rubio, hicimos un muy buen trabajo. El Rubio, ¿cómo aprendió a trabajar con el lazo? Impresionante, impresionante. Qué increíble, mira que un caballo que no había trabajado. Igual estos días he trabajado mucho en vaca, mucho, mucho. Bueno, vos lo viste. Y el pichirisca puede llegar a hacer, no sé, si lo pudiera clonar, si quieren hacer una colecta para clonar el pichirisca, yo estoy encantado. Cada vez lo quiero más. Qué caballo, pichirisca. Pero bueno, el Rubio hoy me anduvo muy bien, hicimos un trabajito. En equipo, desaté esta piolita. La voy a llevar ahora. Ponte, ponte. Así que bueno, yo ya estoy. Vete las pestañas, tí, caballo, tí. Hermoso. Si llegás a pegar contra una pestaña, te ha sacado un ojo. Le tengo que cortar un poco la barba y las pestañas. Sí. Tú se lo. Bueno, no, tú se lo. La cola se la cortaron, yo lo traje así. Yo este no le hice nada, lo desvase nomás. Sí, no, pero ¿cómo no? ¿Lo tuzaste? No. Ah, no, no, tampoco, no. Bueno, vos, pero a ver si Juaco puede agarrar el caballo. Se metemos. Se vienen muchas sorpresas, muchas cosas buenas. ¿Muchas cosas buenas? Sí, 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 sí. Hay mucho material. Ponele, bueno. Vamos a ver si Juaco puede agarrar el caballo, que sí. Ayer me hicieron una pregunta y mientras estoy hablando pavada estoy pensando que era. Me dijo DJ, explica un día, pero no me puedo acordar que era. No me puedo acordar. Porque me siguen yo, mis seguidores de Instagram, tengo muchos seguidores y quiero tener más. Síganme en Instagram. Pero no, me siguen pidiendo saludos y me dicen, acordate, es imposible, muchachos, imposible, imposible. Capaz que contesto 80, 100, 150 mensajes cada vez que tengo un rato libre y ¿qué me voy a acordar del nombre de cada uno? Imposible. Ah, no se puede. No me acuerdo el nombre del muchachito aquel que lo estoy por cagar pedo porque no puedo agarrar el caballo. Aquel se llama desgraciado. No, pobre loco, el caballo ese, el regalito, está tanto acá en el monte que se conoce todos los pasadillos y te vuelve loco para agarrarlo. Y es normal. Se ha puesto vago. Es normal. El que se ha puesto vago el Juaco que dos días tuvo sin ir a la escuela porque tuvo... Andaba con dolor de panza, dijo. Dijo él. ¿Qué? El dolor incomprobable. Vamos con esto que no lo vea. Los tenemos a dieta. Porque estaba con dolor de panza. Estaba descompuesto. Toda esta dieta. Claro, y me parece que no tenía de lo de panza el pillo esto. Está desesperado, digamos. Capaz que nos pelea, baby. Capaz que nos pelea de hambre. Vamos a ver si viene con el caballo. Hola, querido. Tanto tiempo. ¿Cómo anda esa pancita? ¿Eh? ¿Cómo anda esa pancita? Bien, buenísima. ¿O sea que va a poder ir a la escuela de vuelta? No, no. ¿Cómo está la pancita? Buen baño, pará. Que ganó para los géneros. ¡Epa! Ah, está re mal. Mal. Mal la pancita, ¿no? Mal la pancita. ¿Cuántos días se queda mal la pancita? Veinte. ¿Y cuántos más va a estar? Cuarenta. Todo el año. ¿Hasta la vacación e invierno va a estar? No, queda fea. ¿Hasta la de verano? Todo día. Diciendo que le doy la panza, no sé. Me parece... ¿Qué teatrero sobreijones? Eh, había panchado en el colegio. Mirá si no me dolía la panza. Yo no fui. No, me dolía. Te comiste lo panchó en tu casa. No, en casa está a dieta. Bueno, ya tenés regalito, lo pudiste agarrar, no te costó nada. Fuiste, lo agarraste de una, sin ningún inconveniente. Sin llamar a los perros. Sin encerrarlo, nada. Por poco tenés que hacer una trampa, tipo correr camino para agarrarlo. ¿Vas a probar aquel? Que vos no lo has probado. A la vuelta ven con él. ¿A la vuelta ven en ese? Bueno. Listo. Y yo te lo presto. Ese es mío. Eh, no se deja ni tocar. No se va a dejar tocar. Eh, no se va a dejar tocar sin más manso. Pero es mío. Es tuyo. Es buen caballo. Es mío. ¿Qué día es hoy? ¿Qué se sabe? Es mío. Es mío. Vamos a ver un año. Va. Bueno, sí. En un año. Lo vendió cuatro veces en un año. ¿Quién va a esperar un año? ¿Eh? No. Dice, va a esperar, vamos a ver un año. En un año vendiste cuatro veces. El otro día me lo salieron a comprar. Ah, duplicando lo que lo pagaste. Duplicando lo que lo pagaste. Y no lo vendí. Y no lo vendí. O sea que... Fabio, querido, si estás mirando esto, por jetón vos no lo vendí pollido. Fabio me va a gastar hasta que yo caiga muerto acá. Entonces yo digo, no, no lo vendo porque me dijo Fabio, no te... Dice, Guille, todos te dicen que te va a durar un mes, un año, seis meses. Dice, yo sé que no te dura una semana. Ahí está el caballo y ya se hace como... Todavía no lo va. José te tiene que ofertar el triple. Ese día que no lo vendió, llovió casi. No, me puse blanco. ¿Sabés lo que me ofertaron? ¿Sabés lo que me ofertaron? Me dijo a mí. Eh, así. No, 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 la pared, blanco. Acá vienen los primeros dos. ¿Qué hay que pasar? ¡Juaco, Juaco, acá! Yo ya le abrí el tranquerón. Ahí vieron, ahí vieron. ¿Vieron? La paredita más oscura es. ¿Sabes? Leí escribir, mirá. Sí, esa, mirá. No habían pasado nunca por ahí, mirá que fácil entran. Hay que sacar aquellos dos horas. ¿Qué? ¿Ya estaba por agarrar lazo? Ya le había tocado la piola. Che, agarrá que yo, el negrito agarrate. Ya está. Ya que querés. Che, ¿cómo hacés para sacar esos dos de ahí? ¿Querés que te abres y te corremos la vaca aquella? Claro, vamos a ir a sacar las vacas un poquito para allá. Y los pasamos por el tranquerón para acá. Igual cuando se encaren van a encarar acá. ¿Vos le decís que lo hacemos pasar por acá? No, no, no. Vamos a tratar de pasar por el tranquerón a ver si rompe. Yo les agradezco. ¡Qué, qué, 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 qué? Siempre es más fácil... No romper. Siempre es más fácil romper que crear. Destruir que crear. ¡Puah! ¡Qué feo, para! No, no, qué fin. Una frase tirida así. ¡Qué filófoso! ¡Qué filófoso! Tranqui. ¿Vos sabés quién se va a pasar para allá en Bien Abramo, no? ¿Quién? La manchita. Ah, bueno, pero eso no importa. Esa que coma, falta de regor. ¿Qué coma? ¿De dónde? de mi pasto no 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 la voy a sacar sabe cómo la saco roja de abaitac bueno vamos ya acá de cubierto y tendremos la vez que van a tal la lengua y comiendo hasta la lengua quedan no voy adelante no voy a conocer estos bandidos no voy a poder ir a cruzado sin pasar PAP 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 oh no se vio mucho eso no? que miren que miren despacito despacito que vayan y miren van y viendo no sean tan ciegos al otro lado mira querido ahi vieron y pasaron ahi vieron listo vamos a cerrar oh madre dios esconde porque se pasa por ahí abajo no respeta nada dejamelo dejamelo ese juaco que fenómeno quietito vos vacuno carga lo que se mueve quietito y calladito me tengo que quedar ahi ve, ahi ve ahi ve viste? mas vale mira me movi mira como salio el vacuno carga lo que se mueve que queremos decir con esto? que si vos te quedas quieto estático, estatua, estatua la vaca no te ve bueno ahora anda y parate allá en el torito mío para anda que has parado estático estático te saca recontra cagando pero matalo si queres pero te saca recontra la locura conmigo no bueno ato acá y vamos a sacar el otro allá vamos allá que que? que paso? que paso? que paso? ahora mientras tranquila para allá se acomoda estas están queriéndose pasar ave toro correte están queriéndose pasar porque aca le hice un hilo eléctrico que no pueden pasar para ahi osea ir comiendo de a pedacito y ya solas vienen y se paran en la pasada estas vacas son una belleza de manza se lote un un lujo de manza bueno a ver si apareció un calencho creo que no no lo veo no lo veo igual si no habrá que pasar eso es un animal que falta y despues voy a tener que ir a ver que andes vi en la corriente allá y les mostrarles por donde se habían pasado cual era el problema el problema es la sed no es que no tengan agua en su potrero tienen agua pero el agua no les gusta entonces vienen a tomar en un barrial lo van a ver ahora les muestro una cosa que no se puede creer bueno no pasa el hilo acá y vamos a ver que no se cuanto hay dos creo que hay acá hay que llevar más tranquilo la viste a la que tiene que sacar iban todos caminando para allá y me preguntan che guille cuál es la vaca y justo aquella vaca careta que va allá bosteó y le digo es esa porque no bosteó como bostean las vacas mías jajajaja le haces un análisis cuando y esa vaca tiene parásitos porque hay dos o tres gusanitos jajajajaja y tabita tiene che no veo ni el de acá al morir vos no ve nada yo siete o siete ya le robaste la gorra a tu padre no me la... si se la robaste se la robaste porque esa se la regalaron a él te queda bien podrido y la única que es grande porque toda la otra está más chica que... y te creció la cabeza che bueno que hacemos el ternero es aquel pampita que está allá si lo veo y la vaca si querés que me corra tío te estoy interrumpiendo si querés que me corra que te calles tío está concentrándose no ve pará pará ahí la vaca está para esta zona que gordo fantasma de mierda jajajaja como le va a decir gordo fantasma a tu padre che respeto tampoco estoy diciendo mentira jajajaja mirá que volfateaba y decís la vaca está acá no podés es tan fantasma yo huelo olor a pata y decís que está para ahí pero eso no tiene dejate una zapatilla no la perdió no tiene ni idea de dónde está la vaca hay uff hay tan pocas vacas 44 caretas ahí y allá viene calicho mirá yo lo olí a calicho lo olí a calicho por qué va a decir que es gediondo pobre calicho no pero... está como a mil metros y ya lo viste y ya lo oliste de acá no lo veo pero qué hacés llevá esas dos listo bien ahí ya lo pasaron ustedes lo van a ver al final del vídeo con el dron pues no me... quería filmarlo quería filmarlo podría haber ido a ayudar también pero... eh... estaba estaba pasando bueno tengo que venir se nos rompió esa bebida la arreglamos allí ven que hay agua bueno tengo que venir a terraplenar eso ahora pero tiene un poco de agua así que no sé cómo cómo me va a ir y para sacar tierra de ahí tampoco sé cómo me va a ir tengo que ir a ver lo que es que rompieron los animalitos cuando pasaron el eléctrico aquel arreglar eso pero es temprano todavía así que tengo tiempo hacer todo mientras tanto tengo que esperar a que llegue el pajarito este que está aterrizando solo por ahí lo siento que viene pero viene a 52 metros de altura por eso bueno seguir recorriendo ya di una pasada todo así que más o menos vi y viene a saludar a los calichos que todavía no los saludé que está allá ¿qué te pasa? ¿qué decís? me hablen otro idioma lo aparato este ahí viene 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 bueno eso de la bebida da bastante trabajo porque tiene agua si no tuviera agua una pavada pero al tener agua es complicado bueno moscardón llegate por fin estaba lejos pobre bicho jajaja a ver eso dice vení solo vamos a aterriza solo que belleza eh vamos pero hay que tener mala suerte en el ejibarilla eh bueno ahora voy a acomodar esto les explico que es lo que pasa acá ahí estuvimos con calicho recién sacando las vacas y nos decía pollio porque porque rompen todo esto es el zanjón de toda la vida que ustedes lo han visto mil veces eso es el agua que rebalsa el molino de este eso es nuestro el molino el tanque cuadrado que vieron cuando lo hicimos esto no esto es de calicho no es de calicho tampoco pero no entra en detalle esto como es un arroyo normalmente tendría que estar yo acá donde estoy parado tendría que estar con el agua a la cintura es hondo es hondo cuando hay agua ahora no entonces este alambre yo lo he visto pero cubierto hasta acá todo entonces se hace pedazo y ahora lo hicieron pedazo las vacas porque entran a tomar pero ayer era increíble vi una vaca medio cuerpo metido ahí habían cortado el hilo eléctrico y estaba tomando ahí me voy a acercar ahí 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 en esos charquitos estaba arrodillada tomando agua entonces ahora le digo calicho pero calicho le digo por qué están tomando agua acá las vacas que si habían hecho ellos hicieron un molino que tenía un agua muy buena la misma brecha que este digo qué hacen tomando agua acá por qué tan desesperada ese y vienen y se meten acá en este barrial dice tan desesperada ese porque allá dice el molino hubo que enondar el pozo porque no sacaba la napa está tan baja por la sequía que no sacaba entonces lo tuvieron que enondar y el agua que sacaron saca agua pero el agua que sacaron es horrible entonces la vaca no la quieren tomar entonces bueno ahí le dijimos que haga porque este lo tenemos cerrado porque está lleno y eso es lo que rebalsó entonces lo que vamos a hacer le dijimos que con el palón vamos a hacer de este lado una olla y le vamos a hacer una zanjita ahí para que el rebalse venga para este lado que las vacas de ellos puedan tomar agua del molino este y dejamos el molino abierto vecino de toda la vida y tenemos una relación espectacular con los vecinos son vecinos de primera no se puede decir nunca jamás se puede decir absolutamente nada al contrario son esa gente si se puede dar una gauchada están siempre entonces no cuesta nada darle una mano hacer un pozo acá pasarle agua o pasar una manguera o algo pasarle agua para los animales porque realmente la están pasando muy mal los animales al tener esa agua que es como una salmuera por eso tuve que poner ese hilo ahí puse ese hilo bordeando para que no rompan esto porque esto lo pasan pero están todo el día tratando de tomar agua ahí pero no es la solución la solución no es evitar que tomen agua la solución es darle agua así que bueno vamos a ver cómo hacemos algún invento vamos a hacer yo seguramente voy a agarrar el palón y allá del otro lado le voy a apilar un poquito de tierra de qué sé yo 20 centímetros de tierra para que el agua venga para este lado que si no sigue su curso que su curso para allá el mar está para allá así que su curso para allá el mar está muy lejos de acá pero bueno está para allá así que vamos a algún invento vamos a hacer pero sin agua no lo vamos a dejar ahora me voy a poner a ver por qué salta chispa en esa en esa porquería de ahí lo increíble no sé si ustedes esta cámara no es buena para esto pero ese monte que ven ahí ahí está el molino que tienen que tomar agua las vacas está de calicho estará a 800 metros de acá y está a 9 metros la perforación y no toma agua no levanta o sea no abastece la tuvieron que profundizar este que está acá está a 6 metros y no falla está en la misma línea es la misma línea de agua porque el agua viene por vetas así medio en diagonal viene así como viene el zanjón así capaz que uno hace una perforación ahí del otro lado del zanjón de hecho allá donde yo tiro los huesos y eso hubo que sacar el molino porque el agua era malísima y está a 300 metros entonces hay que buscarla cuando se la encuentra hay que usar la misma veta que es lo que hicieron ellos pero que pasa que está a 6 metros el agua buena si te va más abajo es un asco entonces bueno gracias a dios este tira bien este saca buen caudal anda bárbaro por eso vamos a a tratar de de dar algo para que tomen esas vacas también ahora acá nosotros sacamos no hay porque el rastrojo ese lo comieron bastante así que no hay no hay muchas vacas acá tomando habrá 40 50 vacas más de eso no hay de hecho por eso está cerrado hace 3 días el molino porque está cerrado hace 3 días le muestro le muestro el agua que tiene 3 días está cerrado por eso hay muy poca vaca tomando no está lleno del todo pero está casi lleno si lleno del todo así que y toman mucho de allá del rebalse no sé por qué la vaca le gusta más tomar de la tierra que tomar de la bebida no sé por qué es un barro un asco y toman mejor toman más contento de bueno vamos a seguir con otras cosas que tengo que hacer bueno vamos a seguir con los trabajos que tengo que hacer hoy tuve un desarme acá porque se me rompió la llave de la charole la llave de contacto y la cambie yo solito ahora arranca no arrancaba no arranca pero me quedaron todos estos plásticos bastante difíciles de poner así que bueno la voy a sacar me voy a poner allá la luz y me voy a travesía con los plásticos mientras espero que lleguen aquellos que hay que hacer no sé si habrá que hacer alguna otra cosa calculo que no dale viejo por fin volvieron hace un frío tengo un sueño qué estaban haciendo estamos recorriendo hermano estamos recorriendo hermano la provincia se recorrieron probate el caballo si muy ancho es muy ancho guardabordo estoy apurado ahora esta apurado la noche se iba cerrando y empezaba a lloviznar cuando se pudo emponchar el picasso mansejón jaja la noche se iba cerrando eso es lo que quise se iba cerrando la noche se iba cerrando la noche porque algo se cansó vos te cansaste anduvimos mucho loco vos te cansaste esta de noche y yo le tengo miedo a la noche dale devolveme mi freno ladrón bueno voy a guardar le puse armé la el tablero sos tecnológico si me sobraron un par de tornillos mi moto me la armaste si tu moto te la armé también anda perfecto estaba perfecto luvalta 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 todo perfecto anda bueno gente espero les haya gustado chau se quedan imágenes aéreas de los señores sacando esto es la vida del campo la vida del campo me dejan a mí arreglando cosas y ustedes se van pará 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 porque ¿sabes lo que voy a hacer ahora? no porque me falta un trabajito ¿qué te falta? voy a cargar unas maderitas para hacerme un asadito esta noche robarle a Mariano que dejo cortado lo irá a ver? si se hace el boludo no yo se voy a llevar varilla al bravo denle like comenten comenten anda a la escuela Aragán anda a la escuela Aragán anda a la escuela Aragán no voy a la escuela es malo ir a la escuela no me saque del bidón ese es malo ir a la escuela no no como no como va a decir eso ohohoho y que no no y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video